Hola mi gente, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, hace mucho tiempo que no he subido vídeos, he ido a la playa, he querido hacer contenido, pero no me ha ido muy bien, ha estado mal a la mar, no he tenido los implementos necesarios para hacer otro tipo de pesca, así que ahora vamos a probar suerte, nos vamos a una playa en específico, voy a ver dónde, llevo de todo para pescar, tengo para lenguavos, tengo para borvina, tengo para mono, tengo para jurel, vacabaya, de todo, y me hice de una especie de chinguillo que es para sacar pulgas de mar, pulguilla, muy muy, como le digan, para tener de carnada, cangrejo, puedo sacar igual, también me hice de un ganchito para sacar pulpo, así que vamos a ver cómo nos va, no estoy yendo muy temprano, ya son las 10 y media, tirado para 11, así que, no sé a qué playa voy a llegar, pero vamos a darle nomás, así que, ahí nos estamos viendo en el vídeo. Y acá, bueno, vamos bajando ya, por un nuevo lugar para pescar, siempre veía este lado cuando pasada, hacia allá, y ahora ya puedo venir, que Diosito los proteja nomás, que nos va a ir bien, yo sé que no es bueno venir solo, pero bueno, hay veces que no se puede de otra, así que, vamos a ir a ver allá abajo, que tenemos de bueno. Esta subida está pero letal, si es que llego a sacar algo, va a tener que bajar de a poquito nomás, porque está muy acuática. Ya, nos vemos. Ya amigos, llenado de la playita, pensé que iba a estar solo en esta, en esta playa alejada y difícil de acceso, pero hay dos camionetas y como cuatro personas, más o menos. Están pescando igual, no sé que están sacando. Y eso pues, voy a preparar mis cositas, para tirar, porque acá tiene pinta de, de como se llama, de bolvinitas, de guau, así que, vamos allá, good looking. Música 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 Ya cabrón, me tuve que ir de la playa, porque estaba muy solo, la gente que estaba se fue, y era muy complicado estar ahí, peligroso, si me pasaba algo, nadie iba a saber de mí. Así que, decidí, que decidí optar por los sanos e irme, así que empecé la, la subida al cerro, hacia la cumbre, porque ahí estaba mi vehículo, y fue muy pelo muy difícil subir ese cerro, así que, por favor, si Recuerden Luc yo Quiqueño, te conocían no vayan sin vehículo, y, no vayan solos, por favor. Es muy complicado ahí. Ah, estoy para la corneta. Debe subir todo eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.